Al cierre de los Juegos Bolivarianos, Mayra Alejandra Caicedo en baloncesto logró un medalla de oro con el representativo colombiano. La selección colombiana de baloncesto femenina derrotó en la final a Chile por un abultado marcador de 58 a 33, resultado que le valió a las nacionales alzarse con el trofeo de campeonas bolivarianas 2022. En este sexteto estuvo la bugueña Mayra Alejandra Caicedo Caicedo, quien junto a sus compañeras lograron el triunfo bolivariano en tierras colombianas tras derrotar a su similar de Chile. Mayra Alejandra, después de la final en Valledupar, viajó a los Estados Unidos, donde sigue preparándose y entrenándose con las mejores del deporte de la pelota naranja. Bien por esta joven bugueña, para quien llegarán más éxitos. Continuando con más información de los Juegos Bolivarianos, el también bugueño Jonathan David Rodríguez Osorno en atletismo en la prueba de los 4x400 se colgó la presea de oro. El atleta bugueño Jonathan David Rodríguez Osorno integró el equipo de relevos 4x400 este martes, logrando la medalla de oro, junto a Jason Donovan Robredo, Gustavo Enrique Barrios y Rubén Mena, quienes fueron los más rápidos en la final colgándose la presea dorada. Al final, la competencia terminó con gritos y celebración colombiana, con un equipo improvisado, pero con mucho corazón. Ganando así la prueba de los 4x400 metros de los bolivarianos, y se siguen afianzando en esta prueba. De esta forma, el atleta Jonathan David Rodríguez Osorno logra sumar un triunfo más a su carrera, como lo hizo en su momento en un solo americano. Felicitaciones para este joven de 20 años de edad, quien todavía tiene un extenso recorrido deportivo por vivir. Gracias.